Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Krobus, psicólogo del trabajo, y estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable mentalmente, más equilibrada, emocionalmente y más provechosa también, profesionalmente, esta fase de cambios en plena pandemia por coronavirus. El vídeo de hoy voy a ir al grano directo, no sin antes decirte algo que te decía siempre al final. Yo te lo voy a decir al principio. Recuerda, este canal se sostiene gracias a los likes, gracias a los suscriptores. Si no estás suscrita o suscrito a este canal, te invito que lo hagas. Dale a suscribirte y dale también a la campanita para que así pueda llegarte el aviso en el momento en el que publiquen más vídeos. Y, por supuesto, que lo compartas, que compartas aquello que vayas encontrando que te guste y que participes en los comentarios de abajo. Para participar en los comentarios del vídeo de hoy, te voy a decir de qué vamos a tratar. Vamos a tratar de un concepto muy interesante que ha surgido a raíz de la pandemia, a raíz de la apertura de los colegios en la pandemia. Una entrevista magnífica que no tiene desperdicio. Una de las mentes más brillantes que yo he escuchado en los últimos meses es la de Juan Antonio Ortega, del exjefe de la unidad pediátrica, unidad medioambiental pediátrica del Hospital Virgen de la Risaca en Murcia. Una entrevista que le ha hecho Pablo Fuente, que te voy a dejar en la caja abajo de descripción, que te invito a que veas una hora y media de contenido súper motivacional acerca de cómo hay que afrontar esta situación, sobre todo implicando a los niños relacionada con lo que es la vuelta al colegio de los niños. Pero no te voy a hablar hoy de la vuelta al cole, ya tienes varios vídeos que te irán apareciendo por aquí o por aquí sobre la vuelta al cole, sino que te voy a hablar de un concepto que les trae muy interesante y que viene a romper un poquito toda la tendencia hasta el momento que se ha tenido acerca de la cuestión de los ambientes libres de COVID. Él, en su entrevista, no habla de los ambientes libres de COVID. Él habla de otro concepto que es el concepto de ambientes resilientes de COVID o COVID resilientes. Algo muy interesante. No hace tampoco ni la comparación ni la diferenciación respecto a lo que se suele llamar ambientes libres de COVID. Por eso yo hago este vídeo para hacer esa comparación. Porque son dos conceptos muy distintos, dos conceptos de los cuales uno quizás refleja mejor la realidad de los hechos y otro quizás está contaminado por toda una serie de falacias, de presuposiciones. Y por eso es muy interesante que en el ejercicio que yo siempre hago de concienciar a la persona acerca de las mentiras, ¿no? Que van creándose mentalmente. Mentira de mente. Nunca nos hemos fijado en esto de que la palabra mentira lleva implícito mente, ¿no? Es algo interesante. Yo creo que deberíamos dedicarle un vídeo. Si crees que deberíamos hacerlo, también escríbemelo abajo, ¿no? No deja de ser efectivamente la mentira una construcción de la mente. En cuanto es una construcción de la mente, ya no refleja la realidad y por eso mentira, ¿no? Y tenemos una tendencia a crearnos muchas mentiras alrededor de la experiencia, la vivencia que tenemos. Y una de ellas yo creo que tiene que ver con la etiqueta, la clasificación ambiente libre de COVID. Pero antes de hablarte de esa diferenciación y esa comparación entre ambientes COVID resilientes, concepto de COVID resiliente y concepto libre de COVID, quiero hablarte qué es lo que entiende Juan Antonio Ortega con este concepto de ambiente resiliente de COVID. Él no se centra tanto en la presuposición de que los ambientes se puedan liberar del COVID. Él habla directamente que el COVID ha venido para quedarse, es algo con el que tenemos que convivir y que tenemos que aprender a convivir con ello. Por tanto, eliminarlo o considerarlo como algo ajeno, algo, digamos, que podemos cancelar de nuestros hábitos, puede suponer incluso un riesgo, un riesgo, una falsa creencia, por tanto, un autoengaño de que, bueno, aquello que estamos haciendo es seguro. La seguridad al 100% no la vamos a tener nunca. Y partiendo de ahí, partiendo de esta base, entonces quizás sea mejor que hablemos de ambientes resilientes de COVID o COVID resiliente. ¿Qué significa? Significa hablar de todos aquellos ambientes en los que donde pasen personas contagiadas, contaminadas, esos ambientes tengan la capacidad de reestructurar o redefinir sus condiciones previas lo antes posible para no convertirse en ambientes contaminadores. Algo muy interesante, sí, porque donde pasa una persona deja un rastro y ese ambiente puede quedarse contaminado. En la medida en la que nosotros, los seres humanos, ponemos una serie de recursos para que esos ambientes puedan, digamos, auto-higienizarse o higienizarse de la manera más rápida posible, entonces esos ambientes se convierten más resilientes de COVID, ¿no? Te hago una serie de supuestos. Fíjate, ¿qué tiene, digamos, qué hay de diferencia entre una biblioteca en la que se detecta un caso de COVID y queda cerrada durante 15 días? Y un restaurante, un restaurante famoso, en el que se detectan 6, 7, 8 casos de COVID entre los empleados y a los 3 días es capaz de cambiar toda la plantilla, pasar una inspección y volver a abrir. Fíjate, te estoy poniendo dos casos, una biblioteca regional, un organismo público, que tarda 15 días para volver a la normalidad por un caso de COVID en sus empleados, uno, y un restaurante privado frecuentado por centenas de personas que pasan ahí todos los días, porque es un gran restaurante, y que en 3 días es capaz de cambiar la plantilla, higienizar todos los locales y volver a abrir, pasar claramente las inspecciones medioambientales y de sanidad y volver a abrir. 15 días contra 3 días. ¿Cuál es la característica de un ambiente que hace que pueda cerrar y volver a abrir tan rápido respecto a otro? Bueno, esto es quizás la mejor manera en la que yo te pueda explicar lo que significa el concepto de ambiente resiliente de COVID. ¿Bien? Te puedo dar otro ejemplo. Un ayuntamiento, un ayuntamiento que cierra totalmente y manda todo el personal en cuarentena y en teletrabajo durante 15 días por un caso de COVID, y los colegios, que se supone que, por la normativa que están saliendo, que independientemente de que haya un caso de COVID, sólo los casos estrechos estarán puestos en cuarentena y se le va a pasar PCR, y el resto del colegio debería seguir funcionando. ¿Cómo nos comemos esto? ¿Un ayuntamiento cierra 15 días toda persona a la casa y los colegios tienen que permanecer funcionando, con más casos incluso? ¿Cuál es la comparación? La mente humana no es capaz de encajar esa diferencia, ¿vale? Salvo, salvo, iniciemos a integrar el concepto de ambiente resiliente de COVID. Para que un colegio pueda seguir funcionando, independientemente de que haya casos de contagios, tiene que tener puesta en marcha toda una serie de medidas que permitan que efectivamente que esa contaminación no se propague, ¿no? Si no, de otra manera, deberíamos aplicarle la misma regla de tres que a ese ayuntamiento o que a esa biblioteca. Por tanto, habrá que aprender de aquellos ambientes, de aquellas organizaciones que lo están haciendo bien, ¿no? ¿Y qué tienen? ¿Y qué es lo que aconseja José Antonio Ortega para que los ambientes sean COVID-resilientes? Bueno, lo que aconseja claramente es que tengan toda una serie, cumplan con toda una serie de protocolos. Claramente que las personas que hayan pasado por ahí, hayan pasado con mascarilla, se ha dado acceso a eso, ¿no? Que se mantengan las distancias. Pero súper importante, un elemento muy importante, que él hace hincapié, es el tema del aire, ¿no? Tenemos ya la demostración, y la Organización Mundial de la Salud ya lo deja confirmado, y los científicos también, que el COVID, el coronavirus, se contagia por aerosoles, ¿no? Aerosoles que quedan en suspensión durante mucho tiempo. Y, además, los espacios cerrados, donde haya muchas personas, mucha concurrencia de personas, y esas personas estén mucho tiempo allí, bueno, incrementa su nivel de riesgo. Por tanto, fíjate, son tres factores importantes. Que haya aerosoles, que el espacio sea cerrado, no tenga, digamos, recambio de aire, y que las personas, haya muchas personas allí, y estén mucho tiempo, durante mucho tiempo. Las aulas del colegio, en ese sentido, son los lugares ideales para que el coronavirus, digamos, se contagie, se propague. Bien, si queremos aulas de colegios resilientes, tendremos que hacer algo con el aire. Y, claramente, aplicar, medida como el, digamos, el airear el local constantemente. Reducir los ratios, la concurrencia de personas. Implementar medidas de distanciamiento, de seguridad, claramente, el uso de la mascarilla. Pero luego, habla de otras cosas, como son, también, el tema de la depuración de aire. Cuando hablo de depuración de aire, me estoy refiriendo, sobre todo, a los filtros, los famosos filtros EPA, que son aquellos filtros, que tienen, por ejemplo, los aviones, que depuran el aire. Porque no hay cosa peor que, en esos lugares, incluso, meter aire acondicionado. ¿Por qué? Porque el aire acondicionado lo que hace es hacer recircular el virus. Es decir, darle más movilidad al virus para que se agarre a más personas. Por lo tanto, bueno, los ambientes, digamos, COVID resilientes son ambientes que tienen esa capacidad de depurar aire o que tienen otras medidas. José Antonio Ortega hace hincapié, por ejemplo, a la posibilidad de realizar clases en espacios abiertos o intercambiar ciertos tiempos en espacios cerrados con espacios abiertos. Propone una medida muy interesante que es que los ayuntamientos cedan sus parques para que los niños puedan realizar clases en determinados lugares de los parques de las ciudades que estén cerca. Si nosotros miramos alrededor de los colegios, hay espacios abiertos que se pueden habilitar. Al igual que se están habilitatando espacios para más terrazas en los bares, bueno, quizás deberíamos pensar más bien, en lugar de ampliar los espacios de los bares, o si hacemos esto con los bares, hacer también esto con las aulas, y donde haya que elegir, por supuesto, dar prioridad a la educación, que por eso estamos tratando tanto este tema y es tan importante. Bien, eso es un poquito el concepto de espacio resiliente. Espacio resiliente también deja percibir el hecho de que vamos a tener que convivir con el COVID y por tanto nos lleva a una actitud más funcional de aceptación de una realidad. Sin embargo, paso ahora a explicar el concepto del espacio, digamos, libre de COVID. Ese concepto lleva implícita una serie de presuposiciones de que el COVID lo hemos conseguido ganar, lo hemos conseguido apartar de ese lugar. Sin embargo, no es así, porque por ese lugar pueden pasar personas asintomáticas que no presentan síntomas, pero dejan el rastro, contaminan ese lugar. Por tanto, claro, decir que un ambiente es libre de COVID es como garantizar el éxito a una persona que te hace un... que te contrata para un servicio, ¿no? Realmente no podemos garantizar que todas las personas que pasen por ahí no estén contagiadas y que ahí no va a haber COVID. Lo que sí, debemos de aprender a aceptar que puede suceder, pero que nosotros vamos a poner una serie de recursos para que podamos para que podamos restaurar o restituir al lugar las condiciones previas, que este es el concepto de resiliencia. Por tanto, la no aceptación como base del concepto de ambiente libre de COVID y la aceptación como base del concepto de ambiente COVID resiliente. A la raíz de esos dos conceptos está el comport... o mejor dicho, consecuencia de esos dos conceptos es el comportamiento humano. El comportamiento humano que cuando se basa en la aceptación se convierte en un comportamiento responsable, en un comportamiento que tiene en cuenta las consecuencias de aquello que se está haciendo, porque sigue concibiendo el riesgo como una componente del mismo comportamiento y el comportamiento, digamos, la actitud del rechazo, la actitud de la negación del COVID que, digamos, está a la base del concepto de ambiente libre de COVID que nos lleva a una actitud quizás demasiado despreocupada porque simplemente por exhibir un lugar el sello que ese ambiente libre de COVID nos lo creemos y al creérnoslo iniciamos a tener una serie de comportamientos más laxos. No estamos, perdemos, digamos, esa tendencia a la alerta y por tanto, por tanto, podemos incrementar el riesgo. ¿Por qué? Porque no tenemos una percepción de ese riesgo. Bien, ¿qué te parece esa reflexión? ¿Qué te parece el concepto de ambiente resiliente respecto al ambiente libre de COVID? en tu empresa, en el lugar, en los lugares donde vas, ¿qué es lo que estás viendo? ¿Estás viendo las etiquetas libres de COVID o ya se está hablando de ambiente resiliente de COVID? Es un elemento muy importante si me sigues y eres director de una empresa, manager, director de recursos humanos, responsable de personal, de una organización, jefe o jefa de prevención de riesgos, te invito a que inicies a reflexionar sobre ese aspecto y sobre cómo ese aspecto de resiliente de COVID puede condicionar y puede implicar toda una serie de comportamientos más funcionales, comportamientos más constructivos dentro de tu organización y ayudar a las personas a convivir mejor con esta situación. Bien, con esto es todo entonces, si este vídeo te ha gustado te invito a que le des al like, si crees que puede ayudar a alguien que lo compartas y si no estás suscrito, suscrita a este canal, que lo hagas, que lo hagas porque van a seguir más vídeos como este y te podemos informar en el momento en el que en el que lo publicamos. Bien, con esto es todo entonces, te espero en el siguiente. Hasta luego.